Hoy es un día especial para nuestra familia, estamos en la Ciudad de México Yo estoy ahorita tranquilizándome, relajándome aquí en un jardincito del templo de hecho Pero ahorita vamos a ir al aeropuerto para recoger a mi cuñada y a mis dos sobrinos Suscríbete Mi concuño se quedó en Estados Unidos para terminar un trabajo Pero después de su trabajo también va a venir a México Entonces vamos a ir al aeropuerto de la Ciudad de México para darles una muy grande bienvenida a los Estados Unidos Mexicanos No, no, espera, estamos ahora en el aeropuerto internacional Benito Juárez de la Ciudad de México ¿Y están emocionados por ver a su familia? ¿Sí? ¡Sí! ¿Por ver a quién? Ok, Lincoln, es para las fotos Mientras esperamos a la llegada de sus primos, ¿qué vamos a tener ahora? ¡Helado! ¡Helado! ¿Qué tipo de helado? ¿Chocolate para Lincoln? Y yo, vainilla Bueno, vainilla para los dos, pero el cono es de Oreo Ok, de chocolate, ¿sale? Ok, chicos, ¿ya tienen sus helados? ¡Sí! Sonos Cuéntame en tus propias palabras, ¿cómo sientes al ver, o sea, por primera vez en meses, tu prima? ¿Cómo te sientes? Feliz ¿Feliz? ¿Estás emocionada? ¿Qué vas a hacer cuando ves a Camila? Voy a darle unas flores, que está mi bolsa ¿Unas flores? ¿Y qué más? Un abrazo Un abrazo, ok, qué bien ¿La vas a besar? ¿Con los cachetes? Sí Además del helado que tienes en tu barbilla, ¿cómo te sientes? Bien ¿Bien? ¿Estás emocionado por ver a tus primos? Sí ¿Sí? ¿Y qué vas a...? Un par de la mi prima y mi primo Sí, así es Ok, yo te ayudo con eso, ¿sale? Empezamos nuestro día muy temprano, ¿verdad, Lincoln? ¿Estás un poco cansado? ¿Sí o no? Bueno, más que cansado, está gastado Pero estamos muy emocionados al ver a los primos y a la hermanita de Mika Entonces aquí estamos en el aeropuerto esperando la llegada Bueno, ya llegó el avión, el vuelo ya llegó Este, y ahorita nada más estamos esperando a que salgan por esas puertas Que están ahí O sea, ya no una... Alarma falsa Bueno, ya la vi, ya la vi Ahorita está por... no, se fueron por sus maletas No manches La espera nos está matando Los niños ya están gastados Y están con su mamá ahí sentados Pero... ya, que llegue, ¿no? Ya vieron al gringo, ¿eh? Nooo No, ya me vieron, ya me vieron al gringo Aquí está I got it Hola Hey Hey buddy You get him, I got you stuff Thank you I almost kissed you on the lip Ya sé, casi lo hice Bienvenidos a casa ¿Qué es lo mismo que está ahí en adelante? ¡Tú, tú, tú, tú! Muy bien, Cainstense Quedó súper bien, pues, con la bolsa que es resistente al agua y todo Miren esto, tenemos ahí dentro dos maletas, una grande una chiquita y una carriola ¡No manches! De hecho, cabe mucho ¡Qué bien! ¿Y los niños? ¡No! ¿Contentos? Oh, Lincoln, no molestes a tu hermana Ok, let's... ¡Pupo! No, Popo no, siéntete ¿Y la revisita, Emilia? ¿Y Kai Kai? ¡Ya, los primos han llegado! Hay la cuñada también, no sé qué hacen